Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Murat Y LDRM y Ozge Gurel se reunieron recientemente con los directores de una famosa serie, de televisión turca. La pareja hizo un trato para dar los papeles de los personajes de la serie. Murat Y LDRM se convirtió en el favorito de la audiencia turca con sus series de televisión y películas. Ozge Gurel, por otro lado, se presentó recientemente al público turco. Después de sus exitosas actuaciones en sus series de televisión y películas anteriores, Murat Y LDRM y Ozge Gurel se reunieron con los directores para demostrar que serían una pareja exitosa. Sintiendo la atracción entre los personajes de Murat Y LDRM y Ozge Gurel, los directores creyeron que la unión de la pareja aumentaría el éxito de la serie. Murat Y LDRM y Ozge Gurel se están preparando para revivir a los personajes de la serie. La pareja examina la relación entre estos dos personajes y su manera de hablar. A Ozge Gurel le gusta reflejar las emociones en el corazón de su personaje. Murat Y LDRM, por otro lado, trata de revelar la profundidad detrás de los rasgos y actitudes de su personaje. Murat Y LDRM y Ozge Gurel esperan con ansias la serie que presentarán a la audiencia. Televisiva turca. Los trabajos de calidad que la pareja traerá ante el público atraerán a la audiencia hacia las pantallas. Podemos esperar que el éxito continuo de esta pareja los haga querer por el público turco. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Murat Y LDRM y Ozge Gurel se reunieron recientemente con los directores de una famosa serie, de televisión turca. La pareja hizo un trato para dar los papeles de los personajes de la serie. Murat Y LDRM se convirtió en el favorito de la audiencia turca con sus series de televisión y películas. Ozge Gurel, por otro lado, se presentó recientemente al público turco. Después de sus exitosas actuaciones en sus series de televisión y películas anteriores, Murat Y LDRM y Ozge Gurel se reunieron con los directores para demostrar que serían una pareja exitosa. Sintiendo la atracción entre los personajes de Murat Y LDRM y Ozge Gurel, los directores creyeron que la unión de la pareja aumentaría el éxito de la serie. Murat Y LDRM y Ozge Gurel se están preparando para revivir a los personajes de la serie. La pareja examina la relación entre estos dos personajes y su manera de hablar. A Ozge Gurel le gusta reflejar las emociones en el corazón de su personaje. Murat Y LDRM, por otro lado, trata de revelar la profundidad detrás de los rasgos y actitudes de su personaje. Murat Y LDRM y Ozge Gurel esperan con ansias la serie que presentarán a la audiencia. Televisiva Turca Los trabajos de calidad que la pareja traerá ante el público atraerán a la audiencia hacia las pantallas. Podemos esperar que el éxito continuo de esta pareja los haga querer por el público turco. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.